¡Bienvenidos a Arte y Juego! Hoy nos sumergiremos en el cautivador cuento de los tres cerditos y su granja. Pero antes, les invito a suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo cuento ni una sola aventura. Prepárense para una historia llena de intriga, descubrimiento y valentía. ¡Comencemos! Había una vez tres cerditos llamados Ciro, Coco y Carlitos, que eran grandes amigos desde que eran pequeños. Crecieron juntos en un pequeño pueblo rodeado de vastos campos verdes y siempre soñaron con tener su propia granja, donde pudieran vivir y trabajar juntos en armonía con la naturaleza. Su sueño era construir un refugio acogedor y próspero, donde pudieran encontrar la felicidad y la satisfacción en cada semilla plantada y cada animal cuidado. Ciro, el cerdito más ingenioso del grupo, había heredado de su abuelo el amor por la jardinería y los cultivos. Desde una edad temprana, pasaba horas en el jardín de su familia, observando con admiración cómo cada planta brotaba y crecía con el cuidado adecuado. Cuando llegó el momento de cumplir su sueño de tener su propia granja, Ciro estaba decidido a convertir cada pulgada de tierra en un paraíso verde y fértil. Investigó técnicas de cultivo, experimentó con diferentes tipos de suelos y estudió el ciclo de vida de cada planta con pasión y dedicación. Coco, el cerdito más enérgico y creativo del grupo, siempre había sentido una conexión especial con los animales. Desde que era pequeño, se sentía fascinado por la diversidad de criaturas que compartían el mundo con él. Pasaba horas observando a las aves en vuelo, a las vacas pastando en los campos y a las abejas zumbando entre las flores. Cuando llegó el momento de convertirse en granjeros, Coco estaba emocionado por la oportunidad de cuidar y proteger a los animales que tanto amaba. Estudió sus necesidades con atención, aprendió a comunicarse con ellos de formas que solo los animales entendían y se comprometió a crear un entorno donde pudieran prosperar y florecer. Carlitos, el cerdito más tranquilo y reflexivo del grupo, siempre había sentido una atracción especial por la construcción y la carpintería. Desde que era joven, disfrutaba observando a los albañiles y carpinteros del pueblo, maravillándose con su habilidad para transformar simples materiales en obras de arte funcionales. Cuando llegó el momento de construir su granja, Carlitos estaba decidido a aplicar todo lo que había aprendido de sus mentores. Estudió los planos con atención, calculó las medidas con precisión y trabajó con paciencia y determinación para construir estructuras que fueran tanto sólidas como hermosas. Los tres cerditos juntaron sus ahorros y compraron un hermoso terreno en el campo, donde comenzaron a construir su granja desde cero. Ciro preparó la tierra pacientemente, enriqueciéndola con abono orgánico y cuidando cada brote con amor y dedicación. Coco trajo los animales a la granja con entusiasmo, observando con orgullo cómo exploraban su nuevo hogar y se adaptaban a su entorno. Carlitos construyó con habilidad cada estructura, desde los establos hasta los corrales, asegurándose de que cada detalle estuviera cuidadosamente planeado y ejecutado. Con el tiempo, la granja de los tres cerditos comenzó a florecer. Los cultivos crecían fuertes y saludables bajo el cuidado experto de Ciro, alimentados por el sol y la lluvia que caían del cielo. Los animales vivían felices y contentos en sus hogares construidos por Carlitos, protegidos del viento y la lluvia, y rodeados de amor y cuidado por parte de Coco. La granja se convirtió en un refugio de paz y prosperidad, donde el trabajo duro y la dedicación eran recompensados con cosechas abundantes y sonrisas compartidas. Los tres cerditos se sentían orgullosos de lo que habían logrado juntos. Cada día trabajaban codo a codo, enfrentando desafíos con valentía y celebrando victorias con gratitud. Sabían que mientras estuvieran unidos y se apoyaran mutuamente, su granja seguiría siendo un hogar feliz y exitoso para todos. Así concluye nuestra emocionante aventura en arte y juego. Si disfrutaste de esta historia y quieres explorar más mundos de imaginación, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!